En Bogotá, en Brasile, tenemos una ciudad caótica, en Brasileira. Canto por ti, por Dios que se apagó, por las lágrimas que se han derramado. Entonces, ¿por qué Dios? Los terremotos, los meteoros, las avalanchas. ¿Por qué? ¿Algo aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes por qué? Entonces... Hola, buenas tardes. Las burguesías que son... ¡El pueblo es mayor a su dirigente! ¡El pueblo es mayor a su dirigente! Entonces, ¿cuándo? Entonces, vas a repetir. Si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Cumple, rompe corazón, comparte no me asusta, sume, llena de valor desde arriba. ¡Un, dos, tres, va! ¡Somos cuerpos que caminan por casa! ¡Me encanta, me encanta! Somos la revolución ¡ória a todos! ¡Felicidades! 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 CC por Antarctica Films Argentina